¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se escucha la melónica? Uy, que está bueno esto. El piso es una maravilla. Perdonando. Qué rico, qué rico. Voy a agradecer al Mauri ahí que nos pidió lo que va para acá. Buena banda. Gracias, Carlos. Estamos captados. Están aquí. ¡Aplausos! 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 ¡Sí, sí! Ahora se viene otro que hay un tap. ¡Ay, sí! ¡Aplausos! ¿Cómo lo estás pasando, chiquillos? Parece que no va a haber no tomar, ¿no? Vamos a tener que ver un robo. ¡Ya, todo está ahí! ¡Ah! ¡Ya, todo está ahí! ¡Ah! 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 del niño de ella Cueca de Castellanos Cueca de Castellanos Cueca de Castellanos Y peristuela Cueca de Castellanos ¡Gracias por ver el video!